En el lenguaje de todos nosotros, de todos los días, en la casa, en la televisión, en la radio, en su profesión, con sus amigos. Y es el déficit. ¿Hay que terminar con el déficit? Lo dice el ministro de Economía. ¿Hay que terminar con el déficit? Lo dicen desde la oposición. ¿Hay que terminar con el déficit? Muy bien, está claro. Si hay que terminar con el déficit, ¿cómo se hace? ¿Qué se hace para terminar con el déficit? Porque hasta ahí es un enunciado. ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde tiene que comenzar el Estado a entender cuáles son las prioridades? Desde hace ya varias décadas, mucho antes de la pandemia, mucho antes de los últimos gobiernos, en todo el mundo, no solo en la Argentina, el gran desafío de las dirigencias políticas, sociales y económicas era generar empleo. Porque se venía, con las nuevas tecnologías, una depreciación del trabajo laboral, de la toma de personas para ese trabajo. Y entonces había que apuntar allí para que no quedara un tendal de personas sin posibilidades de trabajar. Porque no habían podido capacitarse, porque el Estado no se había preocupado, el Estado nuestro no se había preocupado. No nos olvidemos que hubo una ley de educación que ninguneaba a la educación técnica en nuestro país y hubo decenas de diputados, decenas de senadores que levantaron la mano para aprobar esa ley. Entonces el déficit, hay que mirarlo de dónde empieza. Y empieza en la dirigencia. Tiene un déficit muy fuerte, muy fuerte. Y tiene que amigarse con la realidad y con la sociedad que quiere representar. No somos un país pobre. Vivimos en pobreza. Y alguien ya es responsable. Entonces, además del enunciado, a ver, ¿qué van a hacer? Ah, están preocupados por la candidatura. ¿Quién es el más piola que le dice una cosa más fuerte al otro? La pobreza también está ahí. Gracias por la compañía de todos los días. Nos encontramos con Santo mañana a las 19 y esta noche 23 y 30 en la segunda.